Al recordarte, ojalá pudiera devolver el tiempo Familiares y amigos de Josué Edín, su novia Estefanía y su amigo Brian fallecidos en el accidente ocurrido a la madrugada del domingo 17 de octubre En la prolongación López Mateos en Tlajomulco se manifestaron afuera de los juzgados orales de Puente Grande Para exigir justicia, a las 9 de la mañana llegaron con veladoras, pancartas y fotografías de los tres jóvenes En punto de las 10 de la mañana comenzó la audiencia de vinculación a proceso en contra de Yigal N La defensa del imputado intentó revertir los argumentos del Ministerio Público Pero finalmente fue vinculado a proceso por homicidio a título de culpa grave, daños en las cosas y lesiones Me siento muy contenta, me siento de verdad, no se imagina, siento mucha alegría el saber que se quedó en prisión preventiva Y pues vamos a ver qué es lo que sigue, pero hoy salgo contenta, hoy salgo satisfecha Ahora seguirán reuniendo pruebas que permitan sentenciar a Yigal Él todavía puede salir libre, tenemos que seguir luchando para que pague y pague por lo que hizo Y vuelvo a repetir, le apoyo a toda la gente, lo que tenga datos, que tenga conocimiento, cualquier prueba que nos pueda ayudar a que este asesino se quede en la cárcel Claro que lo vi, no tuvo el valor para alzarme la mirada, en ningún segundo Se escondía detrás de las espaldas de las personas que lo están defendiendo, en ningún momento Le quité la mirada solo por orden, pero en ningún momento me alzó la mirada, en ningún momento ¿Cómo se veía preocupado, tranquilo? Se hacía muy católico, perdón, sin ofender, se hace esto, se agarra ¿Qué dice? Muy, muy, muy creyente, que no le importó abandonar a personas heridas El imputado deberá pasar un año en prisión preventiva, mientras el Ministerio Público tiene cuatro meses para cerrar la investigación complementaria Román Ortega, Meganoticias